Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Marcos y Karin. La verdad es que si intervenir en estas jornadas ya entraña cierta responsabilidad para mí, por el poquito tiempo que llevo en esta aventura, pues hacerlo en último lugar todavía me hace un poquito más complicado, por no caer en la reiteración de todo lo que he sido diciendo. Por ello, trataré de contaros algunas de las experiencias y aprendizajes en este cortito periodo de tiempo que lleva Topía, tan solo dos años. De manera recurrente, la pregunta que me repiten en esta nueva aventura profesional, familiares y amigos, fundamentalmente es qué significa, qué es y qué hacéis en Topía. Tengo la sensación de que nadie tiene claro qué hacemos en este centro. Y la verdad es que no resulta fácil describir brevemente lo que es un centro que pretendemos que aúna creatividad, experimentación, educación y emprendimiento. Topía, comentar que es un proyecto municipal, es un proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza, cuya actividad está impulsada en colaboración con la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Es una fundación privada, sin ánimo de lucro, en la que el ayuntamiento participa. Topía está concebido, como decía, como un centro global, global porque pretendemos estar en conexión con otros centros cuyas líneas de actuación y de actividad son coincidentes. Un centro global, como decía, de creatividad, de innovación y de emprendimiento en lo que se ha venido a llamar como ciudad digital. Rápidamente, como edificio, arquitectónicamente está compuesto por tres grandes volúmenes, más de 16.000 metros cuadrados, que albergan diferentes espacios. Hay un primer volumen, en el que tenemos una incubadora de micropymes del sector de las industrias culturales creativas, que se denomina la terminal, una decena de salas para realizar talleres y formación y una serie de laboratorios audiovisuales. Luego tenemos un volumen central, más elevado, donde contamos con una residencia de 36 habitaciones, una residencia destinada a creadores, investigadores y emprendedores, donde establecemos programas de intercambio. Y en ese segundo bloque también disponemos de un taller de fabricación digital. Y ya el tercer volumen, un poquito con menos altura, en este disponemos de dos espacios expositivos, dos salas de 400 metros cuadrados y un auditorio de 240 plazas. Estos tres volúmenes están interconectados entre sí por espacios comunes de trabajo y en esos espacios están destinados, fundamentalmente, a unos box, unos despachos para proyectos de reflexión urbana y de ciudad inteligente. Y, por último, un gran elemento, un elemento muy importante, es la doble fachada digital enorme, de 400 metros cuadrados, en la que mostramos contenidos creados específicamente para este soporte digital. Comentaros también que Topía abrió sus puertas, por eso digo un corto recorrido, abrió sus puertas el 1 de julio del año 2013, aunque fue realmente en septiembre de ese mismo año cuando se inició una actividad con cierta intensidad. El principal impulso de Topía en su lanzamiento vino gracias al hecho de ser escogido como una de las dos sedes del V Congreso Iberoamericano de la Cultura, que con el tema central Cultura Digital, Cultura en Red, se celebró en Zaragoza en noviembre de ese año 2013. He querido dividir esta intervención en tres partes. Por un lado, los orígenes de Topía. Como he dicho, se inaugura, abre sus puertas en el año 2013, pero es un proyecto que se empieza a gestar ya en el año 2005, como comentaré. Un segundo bloque, donde hago un breve y rápido recorrido sobre las actividades, la línea programática de Topía. Y un tercer bloque, las líneas futuras de actividad en las que estamos trabajando. En cuanto a los orígenes, comentar que Topía surge con una significativa proyección internacional, principalmente gracias al apoyo de un equipo de expertos de las más prestigiosas universidades del mundo, que ha venido colaborando con Zaragoza, con el Ayuntamiento concretamente, desde el año 2005. Este comité científico de Topía se creó baja a la inspiración del sociólogo Manuel Castells y estuvo presidido desde su creación por otra figura capital, que fue William Mitchell, que fue decano de la Escuela de Arquitectura del MIT, director del programa académico del Media Lab y autor de obras anticipatorias en la reflexión de cómo la digitalización, las nuevas tecnologías, están cambiando el ser y el funcionamiento de las ciudades, sobre todo cómo nos relacionamos con ellas. Otros miembros de este comité durante este periplo fueron expertos que probablemente os sonarán, como Saskia Sassen, Peter Hall, que posteriormente fue el presidente del comité tras el fallecimiento de Bill Mitchell, Guido Martinotti o P.K. Jimaden. El comité, como os decía, estuvo debatiendo anualmente, entre los años 2005-2013, sobre los cambios que están experimentando las ciudades en la era digital y qué clase de respuestas cabía articular para esos cambios. Y Etopía se planteó ya desde ese año 2005 como una de esas respuestas. Posiblemente la más elaborada y visionaria. Y digo visionaria porque un poquito en estos dos últimos años, que llevo desde que me he incorporado a este proyecto, he ido escuchando una serie de ideas y terminologías, incluso a lo largo de estas jornadas, que el citado comité científico ya formuló. Allí, por el año 2005, hizo una declaración estratégica sobre el posicionamiento de Etopía y las líneas maestras de actuación que debían seguirse para el cumplimiento de los objetivos. Este documento, esta declaración estratégica, se focalizaba en tres puntos. Por un lado, establecía que Etopía debía ser un destacado espacio físico muy importante para la ciudad y para los barrios de su entorno, donde se debía reunir gente muy diversa. Es decir, por un lado, empresas y emprendedores, estudiantes e investigadores, creadores, artistas, innovadores sociales, escolares, ciudadanos, incluso gestores públicos, todos ellos para participar en un modelo de innovación abierta. Por otro lado, se establecía en esta declaración que tenía que ser un centro de referencia donde poder experimentar y compartir conocimiento. ¿En qué? Pues, fundamentalmente, establecía en nuevas posibilidades para la expresión artística, investigación en tecnología, nuevas tendencias en gestión urbana, innovación social y, por qué no, también en la creación de nuevos negocios. De ahí a la incubadora a la terminal. Así definida, pues, este nuevo tipo de equipamiento municipal iba a combinar lo virtual y lo presencial, por un lado, lo público y lo privado, lo social y lo tecnológico, y lo local y lo global. Como os decía, esta declaración recogía unos objetivos muy, muy concretos y también establecía unas líneas o unas directrices para el cumplimiento de esos objetivos. Como veis, son conceptos, como os decía, que yo creo que fueron un poco visionarios para el año 2005. Fundamentalmente, de forma muy rápida, habla de desarrollar una nueva cultura urbana basada en innovación y creatividad como respuesta al cambio tecnológico, generar procesos de trabajo para alentar la creación, la invención, la discusión, extender esa cultura de código abierto, ese término tan utilizado, conceptos como trabajo colaborativo, inteligencia colectiva, estándares abiertos, etcétera, fomentar investigación y desarrollo de nuevos servicios e instrumentos de gestión basadas en grandes redes de datos, lo que actualmente conocemos como el Big Data, promover nuevas formas de integración e interacción entre la creación artística y el diseño industrial, es decir, buscar esa intersección entre arte y tecnología, dos sectores históricamente muy separados, desarrollar conocimientos e innovación social y nuevas formas de gobernanza y fomentar la creación de nuevos contenidos e interfaces para el entretenimiento. En segundo lugar, como os decía, ¿qué se desarrolla en Etopía? ¿Qué hemos estado haciendo estos dos años? En primer lugar, ¿para quién? ¿Para quién Etopía? Pues partiendo como premisa de todo lo que establecía esa declaración estratégica de ese comité científico y por el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento en los años previos, Etopía focaliza desde el 2013 toda su programación, todas sus actividades en cuatro grandes públicos destinatarios de actividad. En primer lugar, la actividad se focaliza a creadores, artistas y tecnólogos emprendedores, es decir, tratamos, pretendemos crear oportunidades en esa intersección que comentaba entre el arte y la tecnología, tratando de generar también empleo cualificado y servir como ventana específica a creadores locales. La creación de contenidos en nuevos soportes digitales, la verdad es que es una de nuestra actividad especializada gracias a esa doble fachada digital que os comentaba. Un segundo bloque a quien va a destinar nuestra actividad son los ciudadanos. Podríamos decir que ahora mismo Etopía yo creo que es un gran equipamiento de capacitación ciudadana, en el que ciudadanos no especializados y especialmente chavales aprendan a manejar nuevas herramientas digitales y creativas. En tercer lugar, destinamos la actividad a micropymes, gracias a la incubadora que os comentaba, la Terminar y a la colaboración de otras dos incubadoras que también gestionamos, como son 100 y 100 Redelicias. Podemos decir que actualmente desde el Ayuntamiento de Zaragoza incubamos y favorecemos el crecimiento de 50 micropymes y 90 proyectos empresariales, ligados fundamentalmente a tecnología, creatividad y contenidos digitales. No quiero olvidarme tampoco que conjuntamente con nuestros compañeros de Zaragoza Activa formamos en total cuatro incubadoras municipales, tres dependen del servicio en el que estoy yo y uno donde está Raúl. Pero al final lo importante es que contribuimos de manera humilde que desde el Ayuntamiento de Zaragoza la ciudad genere y sostenga en estos momentos más de 400 empleos especializados. Y el cuarto colectivo lo definiría como ciudad digital. Como refuerzo e interacción de los tres ejes que os he comentado, Etopía cuenta con lo que hemos denominado Laboratorio Urbano Abierto de Zaragoza. Se propone como un laboratorio de I más D más I, donde fundamentalmente se desarrollan proyectos frutos de la colaboración público-privada. Se aportan soluciones tecnológicas, tanto a nivel de servicio como de productos, para la gestión inteligente de las ciudades. Pero sobre todo es un espacio físico que tenemos allí en Etopía donde realizamos múltiples talleres e involucramos a ciudadanos, a empresas, a la administración y al tercer sector. En cuanto a las líneas de actividad, comentar que Etopía realiza más de 200 actividades al año y transitan por allí anualmente unos 20.000 asistentes. Podéis descargar nuestra memoria completa de actividades en la web de Etopía. Y sí que querría destacar que muchas de estas actividades que estoy comentando aquí surgieron unos años antes de la puesta en marcha, de la apertura de las puertas de Etopía. ¿Para qué? Pues con el objetivo de generar comunidades de usuarios, creadores y tecnólogos, de tal manera que cuando abriésemos hubiese generado ya una cierta cantera de usuarios finales. Las líneas de actividad, pues aquí las tenemos resumidas. Por un lado, tenemos una línea de exposiciones, donde creadores de disciplinas artísticas distintas incorporan a sus trabajos los nuevos avances tecnológicos. Dentro de la línea de arte y tecnología realizamos múltiples actividades formativas, jornadas y festivales ligados a arte y tecnología, así como residencias, como os decía, de artistas y creadores. Aquí nuestra fachada media digital juega un papel muy importante. Actividades de tecnología de código abierto. También llevamos a cabo actividades formativas, jornadas sobre animación, videojuegos, herramientas y dispositivos open source. En cuanto a cultura digital, se producen eventos de narrativa transmedia, divulgación científica e innovación cultural. También formación maker para adultos, hardware y software libre, robótica. Y, importante destacar, porque para mí es un poquito la punta de lanza de utopía, la línea de educación que denominamos kits, imaginando la educación que necesitamos. Estamos hablando de una formación tecnológica de primer nivel para chavales en hardware y software libre, impresión 3D, robótica educativa, etc. Como plasmación de esta línea que os estoy contando, destacaría la colonia tecnológica que llevamos a cabo en Utopía, una colonia en verano, una colonia tecnológica urbana denominada Utopía kitsch, que por tercer verano consecutivo alozó 600 niños. 600 niños que aprendieron y se divirtieron programando y manejando artefactos basados en tecnología de código abierto. La verdad es que esta actividad ha supuesto para nosotros un punto de inflexión, porque lo que hemos hecho ha sido prolongar esa actividad durante todo el año con talleres y propuestas quincenales por la gran demanda que ha tenido. Y, por último, la séptima línea de actividad, como os decía, está relacionada con ciudad digital, ciudad inteligente, y nos centramos aquí en aspectos como el diseño urbano colaborativo, el open data y nuevas formas de participación y gobernanza. Ahí se engloba ese espacio que os comentaba, el Open Urban Lab, el laboratorio urbano abierto de Zaragoza, y en relación a ese laboratorio me gustaría destacar nuestra primera convocatoria a crowdfunding Zaragoza. Creo, me atrevería a decir que hemos sido pioneros para lograr el impulso de esa financiación cooperativa para desarrollar proyectos de ciudad, proyectos que cuentan con el respaldo ciudadano. Se presentaron 18 proyectos en una convocatoria pública abierta y cuatro fueron seleccionados. Y esos cuatro proyectos elegidos en esa convocatoria a crowdfunding cuentan con una bolsa de 12.000 euros, 3.000 euros por proyecto. ¿Cómo voy? Acabo con el futuro. Bueno, como podéis ver rápidamente, la verdad es que han sido unos años vertiginosos, han sido dos años de muchísimos trabajos, sobre todo porque hemos abierto en el peor momento posible, cuando las cosas, pues bueno, arrancar un equipamiento tan grande, pues ha sido complicado. Pero bueno, yo creo que con la ilusión de la gente del equipo de Ciudad Inteligente, la Fundación Ciudad del Conocimiento y, sobre todo, también es muy importante la colaboración público-privada, pues yo creo que hemos conseguido arrancar. Hoy mismo tenemos abierto el 90% de los espacios, nos quedan por abrir los laboratorios audiovisuales, la cafetería, algo muy importante, porque actualmente están circulando por Etopía unas 250 personas, y luego pues lograr una velocidad de crucero para el makerspace de Etopía, de fabricación, porque bueno, se está empleando para numerosas actividades, pero bueno, nos falta todavía despegarlo. Rápidamente, a muy cortito plazo, en los próximos 12-18 meses, la idea de Etopía es continuar en aspectos generales con las líneas programáticas y de actividad que hemos seguido, incorporando nuevos elementos y reforzando aquellos aspectos que son susceptibles de mejorar. Pero bueno, para ello seguimos esperando contar con la Fundación, como decía, un papel importantísimo de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, y con las entidades públicas y privadas. Y bueno, naturalmente, sí que tenemos algunas novedades de cada año que viene. Voy a destacar, pues bueno, cuatro líneas de actuación. En primer lugar, el proyecto César, un proyecto que yo, bueno, entiendo como muy importante. El proyecto César es un proyecto que nace de un convenio entre el Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza. Y a través de este convenio se van a instalar en Etopía en el próximo semestre, y por un periodo de cuatro años, siete laboratorios. ¿Vale? Siete laboratorios cuyo fin último es garantizar el acceso y esa democratización y en la investigación y en la experimentación para los ciudadanos y determinadas comunidades locales. Es decir, esa investigación que estaba destinada a solo unos pocos, pues queremos abrirlo al resto de la ciudadanía. Y los campos de cada uno de los laboratorios van a ser muy variados. Los laboratorios serán laboratorios de visualización de datos, robótica, electrónica, audiovisual, interacción multimedia, violado ciudadano y, como no, fabricación digital. La universidad, con el apoyo del Ayuntamiento a través de ese convenio, va a dotar de personal específico encargado de la mediación con los ciudadanos y las comunidades locales y también nos van a ayudar a programar las actividades en esos siete laboratorios. Segundo objetivo, queremos abrir más Etopía. Abrir Etopía a aquellos usuarios, a aquellos ciudadanos que habitualmente no han transitado por allí en estos dos años. Es decir, queremos transmitir conocimiento y actividades a otros centros de la ciudad, fundamentalmente casas de juventud, escuelas de arte y diseño y centros cívicos. En tercer lugar, ¿qué objetivo también desde la nueva corporación nos han marcado? Pues ahondar en el intercambio de actividades e interacción con comunidades de otros centros de la ciudad. La verdad es que Zaragoza, afortunadamente, se mueve. Y en estos últimos cinco años han surgido un fantástico plantel de equipamientos. Aparte de Etopía, el caso de Zaragoza Activa, que ya hemos comentado, los dos centros de incubación CIEM y Ciento Redelicias que tenemos, el Centro Juvenil de Experimentación Musical El Túnel, un multiespacio genialmente creativo como es Las Armas, que pilota José Ramón. En fin, hemos ido colaborando con estos espacios, pero yo creo que debemos hacer un esfuerzo superior. Y, por último, quizás un objetivo pretencioso, por mi parte, pero yo creo que este es el foro adecuado. Nos gustaría, la verdad, desde Etopía crear una red nacional de centros con intercambios de actividades y pudiendo diseñar una mínima programación conjunta. Yo creo que con muchos de los que estáis aquí, no yo tanto, pero otros compañeros míos, y que han tenido ciertos contactos con Medialab, con Citilab o laboral. Y, bueno, pues yo creo que sería importante para lograr ciertas economías de escala y alcanzar unos objetivos conjuntos en determinadas actividades. Pues bien, concluyo mi ponencia haciéndose extensiva a todos nuestra voluntad de colaboración. Muchas gracias. Gracias. Aplausos